Porteros, guardametas, goleros, guardaballas, jugadores que llegaron a esta competencia para demostrar por qué son los enemigos número uno del gol. Dalton es un antiguo jugador de béisbol que vino desde California en los Estados Unidos a probar suerte en el fútbol y convertirse en un verdadero cancerbero. Estoy solamente jugando fútbol, estoy en una academia cancerbero, estoy entrenando seis días cada semana. La historia de Dalton es muy bacana y es muy bonita. Dalton nos encuentra por internet a cancerbero, viene de Estados Unidos a pasear, a aprender español y nos dice que quiere entrenar con nosotros. Y se dio cuenta que a él le gusta tapar, era béisbolista, pero a él le gusta tapar, quiere entrenar con nosotros para prepararse y ganarse una beca otra vez en Estados Unidos, en la universidad, a través del fútbol. Yo jugué béisbol en los Estados Unidos, mi padre jugó para los Yankees y mi vida fue solamente béisbol. Pero yo jugué fútbol en la preparatoria por dos años y cuando yo miré a la Eurocup, sí, yo me dijo, sí, yo puedo hacerlo. Y yo envié un correo a la academia acá y el cancerbero dijo, oh, sí, come, vámonos. Y eso es todo. El nivel de los acuerdos aquí es increíble. Hay personas como Lacostas y Calíes, las personas acá es increíble. No se vayan, lo repito, porque algunos se demoran para llegar. William Botero contra Rafael Gómez. Andrés David Palacio contra Diego Alejandro Sativa. Dalton Wicks contra José Luis Castrillón. Mi padre está viajando acá porque él quiere ver la cultura acá y es una cultura muy diferente y él me quiere ver jugando y es muy diferente. Mi padre está muy emocionado de estar aquí. Era 56 arqueros en esa categoría, de 19 años en adelante. Y llega Dalton que es un tipo que no tiene la formación que sí tienen muchos de los que participaron, juegan en Liga, vienen de Cali, etc. y llega a la final. La experiencia fue increíble. El segundo de 55 personas es increíble. Y vine aquí por fútbol y mi sueño es jugar, así que estoy feliz. El desafío Cáncer Vero nos dejó el sentimiento de felicidad por saber que tenemos arqueros, tenemos arqueros en formación, que la gente no se debe preocupar en Colombia porque hay arqueros y tenemos arqueros para todos. O sea, hay arqueros de proyección y otros que es simplemente por gusto, pero nos deja la tranquilidad y la felicidad de que tenemos una camada muy importante para retomar el arco en Colombia. Obviamente yo quiero jugar, yo quiero ganar y el segundo paso es, en mi mente no me gusta, pero está bien, está bien. Estas fueron las historias de algunos de los participantes de Desafío Cáncer Vero, los enemigos número uno del gol.